Hola mis amores, estoy aquí de regreso Haciéndoles sus videos Y bueno, las extrañaba un montón Y decidí pues grabarle un haul De antemano le dejo que Saber que estas cosas no las compré De un cantazo, fue todo Tras el transcurso De yo no subir videos No sé si alguna de estas cosas las mostré Pero se las voy a mostrar de nuevo Si las han visto, pues bueno, ya están Pues ya saben de estas cosas Pero nada, voy a enseñarles Yo hice un pedido en NYX Y esto fue, ya yo estaba Todavía estaba embarazada So ya va tiempito De esto Pero Pues me llegó en esta bolsita, es que adentro de la cosita Tengo más cosas, pero llegó en esta bolsita De Lace, y dice pues NYX En la partita de abajo Y ordené unas cosas que habían salido nuevas De ello Una cosa que Que me llamó la atención Y fue que yo vi Un review de una muchacha Que estaba utilizando Pues los gels De las cejas Que salió nuevo Y que lo estaban comprando mucho Con el de Anastasia Y yo dije pues déjame probarlo Porque pues Muchas decían que Pues eran muy compatibles Con el de Anastasia Y yo en realidad no quería Gastar 30 y 30, 32 dólares En algo Que si le puedo encontrar Un dupe Y es lo mismo Pues lo iba a hacer Yo no soy de esas De comprar de Brand Porque yo no soy una De esas que le gusta Enseñarlo Ay compré este Que me costó tan caro Si todos los maquillajes Son los mismos Y le sabes sacar partido Pero nada Yo compré este Que este es el Eyebrow Gel Que viene así Y yo compré el mío En el color Expresso Compré El Control Freak Eyebrow Gel Y esto fue lo que me llevó Comprar estas cosas Porque si Yo siempre he utilizado El gel De Elf Y estaba notando Que cada vez que me hacía Las cejas Que pasaba ya Un par de horas De tener las cejas Hechas Como que parecía Que tenía caspa En las cejas Y de verdad Que me molestaba Y dije Pues déjame hacer Un poco de research A ver que otros productos Hay para las cejas Pues que Que no me No me den Ese efecto En las cejas Y por eso fue Que compré estas cosas También vi que Este Yo nunca había visto Un primer para las cejas Y vi que este Es un producto nuevo De Elf Y pues decidí comprarlo Es el Waterproof Eyebrow Primer Y no me miren Las uñas Porque yo soy Como un pato Me gusta Bregar con agua Y cuando me pinto Las uñas No me dura Ni un día So discúlpenme Las uñas También compré Este Waterproof Eye Shadow Primer Y esto es Para los ojos Para Para las Sombra También compré El dichoso HD Concealer De ello Y lo compré En light Yo lo compré Para las cejas Para Limpiar Malas Y eso También vi que sacaron Una paleta De 8 colores Que se llama Sweat Y tienen esos colores Preciosos Y esto estaba A 11 dólares Estas cosas Ninguno pasaron De 8 dólares Los 4 productos Que les acabo de enseñar Y también Ellos me regalaron Me regalaron Por hacer Por hacer Poner la orden Me regalaron Un delineador En el color Nectar Les voy a enseñar Es este color Que está ahí En Target Me compré Unas cosas Pero Estoy sacando Los de aquí Adentro Perdón ¿Dónde? Ok Esto es En Target Me compré El eyelid Primer Y este es el color Perlado Este es bueno Para cuando Para cuando Sombras Son brillosas Ese es muy bueno Tengo dos De eso Compré Dos Extra Lip gloss Uno En el color Mark Y en el otro En el color Michael Son así Este es como Un color Vinito Y este es un Rosadito Nude También También Me compré Este rubor Como para Ahora Para la temporada De Otoño Y este es en el color Shower Stopper Stopper Compré El High Definition Under Eye Setting Que esto es para Las ojeras Cuando te pones El concealer Y es un polvito Y me compré Dos sombras Para esta temporada También Esta es En el Soiler Y Festivity Esta es un Violetita Súper oscuro Y este es como Un cobrecito Violetita Me encanta Ese color Ahora En Kmart Me compré Un par de cosas Ya hace tiempo Esta es la primera Vez que yo me pongo Maquillaje Desde antes Desde el Baby Shower Como tres meses Cuatro meses Bueno me compré The Black is Black Eyeliner De Wet n Wild Y Me compré Otra máscara De Jordana Me compré El Baby Skin De Maybelline De Maybelline Otra vez Me volví a comprar El Maybelline Age Rewind Concealer Este es mi favorito Ya el mío Se me está acabando También me compré El Magic Decrease Base De L'Oreal Que esta es una base Esperamos aquí Para la sombra También me compré Este blush De Jordana En el color Apple Cheeks Y este color También me compré Este Que nunca lo había probado Para la ceja De Jordana Y lo compré En Dark También me compré Un Fabuliner Que es uno También de mis favoritos De Jordana En la tienda De dólar Me compré Unos Esmaltes Pero algunos Ya los tengo guardados Y no quiero Como que se buscaran Todo Pero uno de ellos Fue Este Que se llama Simple De L.A. Colors Y es como Un color carne También En K-Mart Me compré El Press Powder De Jordana En el color 4 Beige Soy beige Ahora Si ustedes Tienen Un Kohl's Cerca de ustedes Saben que En Kohl's Venden Cosméticos Y yo estaba Buscando Como que Más esponjitas Para Aplicarme El maquillaje Tengo varias Yo siempre Las pongo En una Z-block Y pues Tengo varias De ellas Quería seguir Probando Y Conseguí Esta esponjita De la marca Earth Therapeutic Una Skin therapy Esponjita Y esta esponjita Es super Más grande Que la de La de Real Techniques Mucha Adoran esa A mi no me gusta Mucho He notado Que varias veces Que la he Lavado Estoy notando Como que se está Esbaratando So por eso Decidí Conseguir Más De esta De conseguir Otra Mejor dicho Y conseguí Esta Compré Dos Estaban A tres Dólares De De seis Que costaban Y de verdad Que trabaja Muchísimo mejor Que la de Real Techniques Y es Dos veces El tamaño De la Real Techniques Es esta Por si Están Interesadas Está Super Económica Y Hace el trabajo Mejor Que la de Real Techniques Yo estuve Por ahí Como maloca Tratando de Buscar Las paletitas De Wet n Wild Las que sacaron Nuevas Para otoño Y no Las encontré Corrí Todos Los Rite Aid Todos Los Kmart Todos Los Walgreens Bueno Todos Los sitios Y no La tienen No La tienen No La tienen Y me saqué De mi casilla Y lo dejé De mano Pero Si pude Obtener Tres De los Rabiales Que sacaron Del formato Mate Que el Frasquito Es color Mate Y es como Gomita Obtuve El Sweet Cream Que es Un color Nude El El Broadus Boulevard Que es Un color Violetita Y también Obtuve El Sunset Siren Que es El rojo 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 Vivo De ellos A mi Me encantan Entonces De la Línea Que sacaron De Halloween A ver Obtuve Cinco De ellos Obtuve El Clothing Optional Que es Un color Nude Obtuve El Rose To Fame Que es Un color Nude Pero con Más tonalidades Brown Obtuve El Rose Bard Que es Un Rosita Nude También Obtuve Urban Knights Que es Un Violetita Obtuve El Tangelinos Que es Un Anaranjado Poderoso Y de La Línea Firmes De ellos Yo no Tenía El Color Just Peachy Y lo Obtuve Déjame Siguir Recogiendo Este Revolu Estaba Loca Ya Por Organizar Esto Esto Maquillaje Espérense Un Momento Por Favor Y Ayer Fui A Oda Y Me Compré Cuatro Cosas Me Compré Esta Paladita Que yo No Había Visto Se Llaman Wicked Dreams Y Tiene 24 Sombra Si 24 Sombra Si 24 Sombra Y Los Colores Son Preciosos Esas Esas Tecnics Me Compré La base De color Piel De ellos La color Piel Tengo La blanca Y la Perlada Pero Nunca había Utilizado La blanca Solo La volví A obtener Y Una Cosa Que me Gusto De Ellos Ahora Es Que Ahora Vienen Con Un Plastiquitos O Una Cosa Que Yo Odio De Ulta Es Que Cuando Tu Vas Cuando Tu Vas Siempre Alguien Le Mete El Deo A A Los Productos Y Me Saca De Mis Casillas Y Me Compré Los Dos Butter Gloss De Ellos Me Compré El Raspberry Tart Que Es Un Violeta Super Oscuro Y Me Compré El Devil's Food Cake Que Es Un Como Un Vino Brown Con Violeta Son Colores Oscuros Y Pues Para Esta Temporada A mi Me Gusta Ponerme Pues Tonalidades Oscuras Dejen A ver Si Les Puedo Abrir Esta Paleta Es Es Hermosa Tiene Un Espejo Espectacular Y Estas Son Las Sombras Me Encanto Yo estuve A punto De Comprarme La La De Maybelline La Naked Pero Yo tengo Muchos Colores Pieles Y Como que No le No le vi Sentido Y Otras cosas Para aquellas Personas Muchachas Que Tengan Perforaciones En los Labios O En cualquier Sitio Yo Yo Este Obtuve Estas Aretes Porque Porque Me Quiero Cambiar Los Triggas Que Lleva Para Dos Años Que Los Tengo Hechos Y Lo De Los Labios Y Me Gusta Y Yo Los Compré En Spencer Yo Creo que Estas Están En Todos Lados Spencer Y Compras Una Y Te Llevas Otra A mitad De Precio Pero No Compré Otra Porque En Realidad Pues No Me No Me No No Le Encontré Que Lo Necesitaba Y Yo No Compro Cosas Por Tenerlas Necesitaba Cuatro Aretes Y Compré Cinco So Vamos A ver Y Pues Nada Si Quieren Que Le Haga Un look O Quieren Un Review De Algo O Lo Que Sea Dejen Saber Y Las Voy A ver En Próximo Video No Olviden Pasar Por Mis Redes Sociales Instagram Que Es Igual Que El Nombre De Mi Canal Makeup Balacán Criborico 87 Facebook Abrí Un Blog Que Me Gutería Que Me Fueran A Apoyar Si Le Interesa Lo Que Hago Día A Día Y Nada Toda La Información Va Estar En La Cajita De Información Abajo Y Nada Las Voy A Ver En Un Próximo Video Bye